Partida en carrera, los participantes se retrasa, Mazatlán queda cerca aproximadamente a dos cuerpos y medio de los punteros. Rápidamente por la parte central de la pista Royal Prospect, señalando el camino, coloca ventaja de dos cuerpos sobre Mazatlán, que ya pasa al segundo y dejaron a Royal Dream en la tercera y última posición, ya que fue retirado el potro Rey Miguel. Es el caballo Royal Prospect el que domina el clásico action run, pero ya Mazatlán se coloca a un cuerpo y registran 23-4 para los primeros 400 metros con Royal Prospect adelante. Mazatlán corre ahora a medio cuerpo y trata de desplazar por la parte interior de la pista, de hecho lo hace. Mazatlán se vino al primer puesto, Royal Prospect corre en el segundo, queda cinco cuerpos en el tercero Royal Dream. Cuando vienen así al poste de los 600 metros, dominando el debutante Mazatlán, el clásico action run, cuando entran en la recta final y en 48-4 los 800 con Mazatlán dominando. Royal Prospect corre en el segundo, Royal Dream en el tercero porque Mazatlán acelera y toma ventaja de tres cuerpos en el primer lugar en el clásico action run del 2012. Y no lo duden, no puede perder el potrillo Mazatlán, el clásico action run, Royal Prospect mantiene el segundo y Royal Dream arribará en la tercera posición. Gada galopando, Mazatlán el clásico action run. Cinco cuerpos en el segundo, Royal Prospect y Royal Dream en la tercera posición, ya que fue retirado Rey Miguel. Gada galopando, C Samuel. Gada galopando, C Samuel. Gada galopando, C Samuel. Y ahora, C Samuel. Xenia. Brazado. Xenia.